Casi como dice la canción, en las calles es un cochinero. El mal servicio de recolección de basura en Guadalajara rebasó el límite de la tolerancia. Que hoy la ciudad pueda tener alrededor de 2.500 toneladas acumuladas por el pésimo servicio de CAPSA. No podemos soportar que la concesionaria siga haciendo simplemente lo que quiere. El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, señaló que envió un ultimátum al dueño de CAPSA. Habrá multas por este agravio a la ciudad. Miren, el servicio que está prestando CAPSA a la ciudad es una porquería. Hoy en la mañana hablé con el propietario de CAPSA para manifestarle mi molestia, mi enojo, ante la pésima calidad del servicio que tenemos en Guadalajara. Señaló que por ello analizan planchar el panorama para que Guadalajara deje de depender de una empresa para que se recolecte perfectamente la basura y acabar con las concesiones. No le toca a esta administración, pero yo sería de la idea de que nos preparemos como municipio para tener un servicio de recolección propia. Jamás pensaría ni en renovar una concesión privada, ni tampoco pensaría en cambiar de proveedor. Para que el proyecto de recolección de basura de manera municipal cuaje, se necesitaría adquirir al menos 100 camiones recolectores. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.